Lo que yo presenté es un tablero de mando, pero que toma información de todos los sistemas que ya tiene el hospital. Y yo tomo información de las diferentes bases de datos de esos sistemas, y en base a eso genero indicadores para que le dé información a la dirección del hospital y puedan tomar decisiones en base a lo que dicen los diferentes indicadores. Al principio un poco nervioso, pero bueno, después, por suerte, al pasar el tiempo me relajé un poco y ya cuando empezás a hablar vas más fluido y un poquito más tranquilo. Pero bueno, estuvo buena la experiencia. Yo ya venía estudiando algo relacionado a la informática. Iba a ir a la UBA, pero después me enteré que habían abierto esta universidad y tenía la carrera que yo quería estudiar. Y como soy de acá del barrio, a 10 cuadras de acá, decidí inclinarme por la cercanía a la Jauretche. Los compañeros, bien, yo arranqué con un grupo, éramos como 15 cuando arrancamos más o menos, con un grupo que teníamos una sevilla de materias. Y de eso, bueno, muchos se van bajando y se agregaban otros nuevos al grupo, pero se terminaron recibiendo. Hubo tres de los chicos que venían en el grupo que se recibieron en tiempo y forma, digamos, se hicieron la carrera en cinco años. Y después otros, un seis, cinco y medio, siete. Y bueno, pero se recibieron casi todos. Creo que faltan uno o dos. Soy gamer, por así decirlo. Juego al Counter Strike. Casi profesionalmente se podría decir. Me pagan por jugar, pero ese es mi hobby principal, digamos. Después, bueno, trabajo y también juego mucho a la pelota. Me encanta jugar a la pelota. Y yo tenía una base bastante importante de lo que era sobre la informática por la escuela, pero era lo que esperaba. Realmente, por ahí te cruzás, al ser un poco nueva la universidad, materias que se correlacionan, no son muy parecidas, pero lo podés hablar tranquilamente con el coordinador de la carrera, que es Martín, y se organiza, y va cambiando año a año, van ajustando, digamos, cualquier tipo de problema que pueda llegar a tener. No sentí nunca que me dieron la espalda todo el tiempo. O sea, cualquier duda, cualquier consulta, o sea, lo que sea, mismo con los profesores, te podés dirigir sin problema, que te van a ayudar, te van a acompañar, digamos, a que vos puedas recibirte. No es como una traba, sino es un proceso de acompañamiento, digamos, que está muy bueno. Yo creo que eso es la virtud más grande de acá de la facultad. Mi primer objetivo era recibirme, para después empezar a pensar otro objetivo. Y de momento es mantenerme en el trabajo donde estoy, seguir creciendo ahí, hay proyectos interesantes para realizar. Y después veré si por ahí, no sé, se me ocurre, se me cruza por la cabeza abrir mi propia empresa de desarrollo. Pero bueno, esto es un poquito más adelante, ¿no? Van a dar un poco más de experiencia. Pero es un proyecto que tengo latente de hace un tiempo ya.